La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días y que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su penteja de matarse a tu madre, fuera de aquí. Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú no más tres problemas. Esteban Juárez, niña así de Anani Chabela García. Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta. Me voy mañana. Hasta aquí llegamos. Amén. 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 Amén.